Con esa bonita salida que se ve bonito Eso es, qué bonito Eso es, con la bonita salida Si tú quieres venir, otro te buscará Tú eres tu distinto de tu mundo Quiero verte venir Yo no te quiero asumir No me da la celular Y de siempre puedo hacerte Al que sigue en él El que sigue No te quiero asumir Pero que se escuche fuerte, fuerte Qué bonito, qué bonito, ¿verdad? Muchas gracias Puedes que haga sonreír Pero cuando te haga el amor Tú no estarás tan solo en fin Quiero que siga de mí Yo sé que mucho te quiero asumir Tú no eres tan fácil de amar Sé que te pueden dar amor Sé que te pueden adorar Pero nunca como yo Pero nunca como yo Y nunca tan que te amara como yo, chiquitito Y nunca tan que te amara como yo, chiquitito No me da la celular No te quiero asumir No me da la celular Y deseando buena suerte Y deseando buena suerte No me dice, no me dice, el que sigue. Tal vez te haga sonreír, pero cuando te haga el amor. Por lo de mí, el que sigue me brinda. Yo sé que mucho te querrá, si no eres tan fácil de amar. Sé que te pueden dar amor, sé que te pueden adorar. Pero nunca, no, 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 no. Nunca, no, no, no. Señores, con esa se te quita el frío, compadre. Le echamos corridos a la raza, ¿no, compadre? Con cuernos de chileboi, vaso que la noca. Con la cabeza, en el que se atraviesa. Somos sanitarios, locos de la unión. Nos gusta matar. Para mí, somos, somos los mejores. Siempre en carajana, toda mi peor. Quienes pechados, sin lado, sin licor. Para el que contar. Jefe, jefe, jefe. ¿Qué pasó, viejo? Dígame. Jefe, jefe, jefe. ¿Qué pasó? ¿Quieres que los matemos o quieres que los levantemos? Quiero que los levanten, pero que no queden huellas, viejo. Con una llamada privada sanción. Los santos niveles de los naciones. Por todo, a mí, no es el consejo para controlar. La gente se sostiene. Cierro, 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 papá. ¡Gracias! ¡Gracias!